El Politécnico Cianco presenta Las Técnicas del Campo Las Técnicas del Campo Con el equipo de producción de Las Técnicas del Campo nos hemos desplazado hasta acá al municipio de La Ceja y estamos en la Hacienda Norgales donde funciona el criadero La Mía un criadero especializado en la producción de caballos y yeguas, trotonas, galoperas especializada, repito, para la exposición equina estaremos con su propietario y con su administrador en un programa muy interesante de Las Técnicas del Campo Bienvenidos Lo mejor de estar aquí con ustedes es estar al lado de un caballo crillo colombiano mostrar la mansedumbre lo hermoso que es la forma como él mira y está atento de todo lo que nosotros hacemos o sea, verdad disfrutar la vida al lado de un caballo crillo colombiano es tal vez lo mejor que le puede pasar a cualquier persona Mi nombre es Ricardo Hernández de la Cuesta médico veterinario especialista en medicina deportiva y hoy en Las Técnicas del Campo vamos a hablar de la crianza de un paso el trote y el galoperas colombiano Las Técnicas del Campo se dirigen hoy hasta el municipio de La Ceja acá en las instalaciones, en las nuevas instalaciones del criadero La Mía un criadero muy reconocido, muy importante de alta trayectoria y trascendencia en la crianza del caballo criollo especialmente en lo que se refiere a la modalidad de el trote y el galope reunidos colombianos y nos acompaña su propietario su representante, la persona que está al frente el líder de este proyecto de muchos años y con mucha proyección el doctor Ricardo Hernández más conocido por todos nosotros como Tato que nos ha dado la bienvenida y nos ha acogido acá en el criadero y arranquemos a hablar un poco de la historia y la génesis del criadero José, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy estamos en la hacienda Nogales en el municipio de La Ceja nueva casa del criadero La Mía la historia del criadero es que hace 50 años su fundador, señor Jorge Hernández Restrepo amante de los caballos compró unas yeguas básicamente para cabalgatear y la primera yegua se la compró al señor William Londoño padre de nuestro expresidente de silla Jorge Londoño ahora de NPM y ellos caballistas de corazón y de nacimiento él quería una yegua para cabalgatear y compró una yegua que se llamaba La Dinamita de esa yegua Dinamita, hija de fantasma viene todo, todo lo que hoy se conoce ahora como criadero La Mía Tato, es tremendo ahora hablamos 50 años en la técnica y en la práctica o sea, uno partir de una sola yegua o sea, hay como hay un tema erróneo con el tema de las yeguas de cría del caballo crío y colombiano ¿cierto? tenemos digamos que una multiplicidad de líneas una multiplicidad como de características y dentro de cada andar tenemos un sin número como de afinidades o de grandes distancias una sola yegua una sola yegua miren donde vamos en 50 años de trabajo o sea, dame una explicación técnica al respecto porque es que es bien interesante yo creo que tanto su mamá como ella misma tuvieron una genética más dominante o sea, ella esa genética fue estable o sea, lo que yo llamo genéticamente estable el caballo crío es una raza que todavía está en evolución que todavía verdaderamente nos falta mucho tiempo para que la raza sea más fuerte en su evolución en su genética pero estas yeguas demostraron que había que eran genéticamente estables y que eran que transmitían lo que ellas eran o sea, tenían la capacidad de ser buenas y de transmitir hacia sus hijas lo bueno que eran esta yegua condesa de la tribuna nos dejó a nosotros cinco crías en el criadero cinco madres reproductoras en este momento en el criadero ya unas yeguas que no se han muerto otras están ahí y dejó una yegua muy importante en Colombia que se llama la gamitana hija del mago con la condesa que se vendió al criadero la María entonces estas yeguas fueron dominantes y de ahí de esa yegua nació hay una yegua que se llama la duquesa esa yegua duquesa hija de príncipe heredero en la condesa fue la mama de lo que es ahora las dos yeguas más importantes de este criadero la yegua giralda y la yegua derrota de la mía como te puedes dar cuenta por ejemplo no hablo de la giralda de la mía porque no es así porque esa yegua en ese momento no existía el apellido de la mía no existió el apellido de la mía entonces de la yegua condesa nace la duquesa y de la duquesa nacen las dos yeguas más importantes de ahí vienen dos líneas muy importantes del criadero que son la línea todo lo de la derrota y la línea todo lo que es la giralda la línea de derrota que es más conocida en el país porque la yegua alcanzó a ser tres años subcutivos mejor reproductora de trote esas yeguas ha sido muy importante y muy reconocida es la mamá de la comisionada de la mía la mamá de republicano de la mía de cabul de la mía del libertador de la mía y todos qué pasa con estas yeguas y por qué yo creo que tuvieron tanta o sea su valor genético fetal en el por qué porque en el nacimiento en la creación hubo un cruce muy invridado o sea se trabajó con cruces muy cerca porque en ese tiempo los antioqueños que éramos muy cerrados y que todavía no existía la inseminación artificial servíamos los callos de los amigos y los amigos eran el dueño con su segundo el dueño de monarca y el dueño de príncipe heredero si dan cuenta el uno es hijo del otro y el otro es hijo del otro es correcto entonces tengo un imbride en total entonces la llevo a condesa que era hija con su segundo se juntó con monarca se juntó con príncipe heredero y unos caballos que eran dominantes hay una base sólida entonces hay una base sólida los últimos años me dedicaba a conseguir un trote más perfecto porque el galope lo tenemos muy fijado en la genética entonces como no tengo tanta variedad de reproductores a nivel nacional de trote entonces me conservo muy bien el galope y busco caballos que me mantengan el trote y ahí hemos ido avanzando lentamente entonces fíjate que ya vamos en condesa de la tribuna duquesa derrota y ahora hay una nueva generación vamos dos generaciones más adelante o sea es un trabajo que se ha hecho establecido claro conciso buscando ¿qué? buscando buenos fenotipos buena calidad de trote buena calidad de galope y preponderancia general genética bueno Tato estamos hablando de 50 años de trabajo porfiando en una reproductora y cuatro hijas importantes y después de 50 años obtenemos unos productos muy interesantes y la capacidad ya de surtir el mercado y tener un tipo de oferta genética muy importante es diferente ¿no? se comporta un criadero esto diferente a un criadero conformado por yeguas que pues alguien con interés en tenerlas posiblemente sale al mercado compra una campeona compra otra campeona compra otro muy buen prospecto y a punta de compras pues hace una buena base de yeguas se arranca un criadero pero yo aquí asimilo esto se puede asimilar como un criadero de ganado un acto cerrado es decir haciendo el símil con la ganadería que de hecho es ganadería pues con equinos pero es un acto cerrado es decir ¿cómo se contraponen esas dos situaciones ese acto? bueno yo creo que todo criadero tiene como objetivo poder sacar sus productos a la venta ¿cierto? entonces necesitamos criaderos que mantengan la genética y que mantengan la calidad y que piensen en el futuro del cambio criollo colombiano necesitamos criaderos propietarios que van a ir a con un poder adquisitivo de pronto porque lo tienen van a ir a adquirir esos productos a nuestros criaderos el futuro del criadero de los criaderos como nosotros depende es que nosotros marcamos una memoria en el mercado ¿qué significa esto? que nosotros vamos lentamente produciendo una tendencia una tendencia una calidad de caballos una calidad genética para que estos para que estos caballos se comporten tanto a nivel nacional como como reproductores o sean vendidos a otras sí claro porque hay un mercado también indiscutiblemente ¿qué pasa? yo cuando cuando yo tengo mi criadero escojo muy bien para dónde quiero ir o sea ¿qué quiero hacer? o sea yo quiero tengo que escoger y no puedo crear a la loca yo tengo que escoger cuántas yeguas reproductoras tengo que tener cuántos cuántos caballos voy a arrendar al año y cuánto me va a costar el levante de los potros que nacen servir las yeguas cada año y empezar a arrendar a los dos años si quieres que las técnicas del campo vayan a tu criadero tu ganadería tu cultivo tu exportación pecuaria o tu centro empresarial agropecuario es muy simple simplemente se puede comunicar al correo electrónico dirección cienciasagrarias arroba cianco.edu.co y allá estaremos con las técnicas del campo aprende haciendo usted está viendo las técnicas del campo cianco es una institución técnica de alta calidad la cual forma con un carácter diferenciador a jóvenes que puedan desempeñarse exitosamente en diferentes sectores productivos te invitamos a conocerla bienvenidos a cianco politécnico cianco las técnicas del campo te preguntarás ¿por qué estudiar en cianco? además de que contamos con una infraestructura de alta calidad y excelente tecnología tenemos múltiples valores agregados conoce algunos competimos con calidad lo que hace que los costos de las carreras técnicas sean mucho más económicos a los ofrecidos en el mercado politécnico cianco las técnicas del campo politécnico cianco una institución técnica de alta calidad estudio auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria mecánica dental salud oral y veterinaria 444 55 58 las técnicas del campo te preguntarás ¿por qué estudiar en cianco? además de que contamos con una infraestructura de alta calidad y excelente tecnología tenemos múltiples valores agregados conoce algunos contamos con horarios de mayor accesibilidad porque ofrecemos diferentes jornadas con una amplia flexibilidad becas de honor por alto rendimiento académico y uno de nuestros valores agregados más relevantes es que contamos con facilidades de pago crédito estudiantil personalizado Politécnico cianco una institución técnica de alta calidad estudio auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria mecánica dental salud oral y veterinaria 444 55 58 usted está viendo las técnicas del campo esto me permite gestionar toda la logística de comercialización y producción pecuaria técnico auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria el egresado de esta técnica podrá desempeñarse en predios ganaderos como supervisor del proceso de producción de ganado en pie predios grandes o planteados